Si no quieres vivir, a ti ni te la no quieres que te da Ya no hay amor, vaya amistad, a ti ni te la no quieres que te da Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padres El hombre es un animal que no quiere a nadie Si dicen las mujeres, que es verdad De una cosita de harán, señores, que son dios a la mujer Para dejar a los hombres, que te lo toquen, que no lo ven Ay mamá, que mucho tú sabes Ya no hay madre, ya casi tiene autopista Barra ya en coliseo, disparando los turistas Yo me vestí un dinero, ay mamá, que mucho tú sabes Ya no hay madre, ya mamá, que mucho tú sabes Dame un poquito tú sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!